Luka Hanson, delantero de 1 metro 71 a altura de 28 años, nacido en Alavarría. En Ceneces del Oeste te contamos un poco sobre la carrera futbolística del nuevo jugador de Boca. Para eso, dale like, compartí nuestro contenido y seguí al canal de YouTube para más información. Luka Hanson se inició en Tigre, 109 partidos, 17 goles. En 2018 fue cedido al Toronto de la MLS norteamericana, 12 partidos, 5 goles. Y al año fue comprado por Vélez, donde mostró su versión más goleadora en 164 partidos con 42 goles. Su momento más destacado cedió en la Libertadores del año pasado, donde el 14 llegó hasta semifinales de la mano de un Hanson super efectivo, con 7 tantos en 12 encuentros. Ahora, Hanson tratará de demostrar su mejor versión en Boca, en donde ya debutó por el partido de ida de Copa Libertadores Antenacional de Uruguay. Si te gustó el video, dale like, compartilo y seguir nuestra cuenta de YouTube. Muchas gracias.